Si ella supiera lo mucho que yo la quiero Si ella supiera me daría su corazón Si ella supiera lo mucho que yo la amo Si ella supiera me daría todo su amor Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón de amor Estoy seguro que me diera toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Te necesito Por favor escúchame Si ella se diera cuenta que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta que yo la llevo dentro de mi corazón de amor Estoy seguro que me diera toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera no hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Eri Escobar Que bonito canario Muchas gracias Vaya Marfé Aquí está tu amigo Tu hermano Paulina Paulina Y Martín Gómez Y Alarca Y Cartago Hay yo Los chiches Vallenato A veces durmiendo Me hago el cargo que te tengo Y cuando despierto Te busco y no estás allí ¿Dónde estabas? Siempre me desvelo Contigo en mi pensamiento Pero es solo un sueño Lo que me has hecho vivir Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón de amor Estoy seguro que me diera Toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera No hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Te necesito Por favor escúchame Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Que yo la llevo dentro de mi corazón de amor Estoy seguro que me diera Toda su vida me daría todo Si ella me comprendiera No hubiera dejado pasar el tiempo sin mi amor Si ella se diera cuenta Que yo la amo enloquecidamente Si ella se diera cuenta Si ella se diera cuenta Y ella se diera cuenta Ya se diera cuenta Pero yo la amo Нет Que yo la amo enloquecerem Gracias por ver el video